Que va a tener unas modificaciones en donde va a generar el sonido, donde van a ser los escapes de aire en cuanto a la vibración. Está hecho con unas cámaras dentro del cuerpo de la guitarra donde el aire va a impulsar más y entonces el instrumento como tal va a tener más sonoridad. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se elege tu conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana, la literatura te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal mis amigos de Agiterapia? Huerta Rivera, su productor de Agiterapia. Hoy estamos en el pueblo de Laja, Puerto Rico, en la residencia y taller de Luthier Ángelo Nazario Sepúlveda. Doctor Nazario Sepúlveda, músico, instructor, profesor. ¿Y qué más tú haces Nazario? Hacemos instrumentos, soy Luthier de guitarra. He hecho poemarios, he incursionado en el área literaria. Agricultura, un poquito también. Y todo lo que tiene que ver con lo que es la historia de las artes en general. Bien, la historia tuya es interesante. Ya hemos hablado un poquito sobre tu historia musical y profesional. Vamos a remontarnos a esto. Primero, eres puertorriqueño. Sí. De padre puertorriqueño. De padre puertorriqueño. Pero naciste en... En New Jersey. Cuéntame eso. Cuéntame de que naciste, por qué naciste allá y cómo empezó tu vida en el ámbito musical. Mi papá es músico, pero es ingeniero retirado. En aquel tiempo él estaba dirigiendo una planta en New Jersey de manufactura. Él nacía allá. Posteriormente nos mudamos hacia Aguadilla, a la base Reina. Entonces estuve unos años viviendo como hasta los 6, 7 años. Ya desde esa época a tener la inquietud con el piano, con el clarinete y con otros instrumentos. La guitarra también. ¿Quiénes son tus papás y por qué la base Reina? Mi papá se llama Ramón Clemente Nazario. Ramón Clemente Nazario. Sí. Mi mamá es Luis Sepúlveda. Cuando él sale de New Jersey, a él le ofrecen otra plaza para dirigir otro proyecto en Aguadilla. Entonces pues la casa que le consiguió la compañía como tal fue en la base Reina, en el 70 y tanto. Vivimos un tiempo y posteriormente me mudé hacia la Florida. En la Florida curso los estudios de quinto hasta grado ocho. De ahí me mudé hacia Massachusetts. Pues ahí es que culminó ya el cuarto año, lo que fue mi primera concentración en psicología. Pero mucho antes de ese cuarto año ya estabas envuelto en el mundo de la música. Desde un jovencito estuve aprendiendo de mi hermana, de mi papá. Pero también cogía clases privadas. Y tocaba con varios grupos folclóricos del área de Massachusetts. Ya a los 13 años ya yo tocaba y cobraba. Pero principalmente fueron grupos de música folclórica, música que tenía que ver con Puerto Rico. Y pues estábamos, mi mamá era bien cívica y estaba bien involucrada en todo esto que tenía que ver con la cultura y la herencia puertorriqueña. Pero pues en Estados Unidos. Empezaste a tomar clases de piano ya creo que a los cuatro años. Sí, bien jovencito, bien nenito, bien nenito. Mi papá empezó a darme clases de piano. Para ti inicialmente no fue algo que tú querías hacer. Pues me gustaba, pero no era como que lo que quería como tal. Yo lo que quería era jugar y tirar piedras con los nenes por ahí, los vecinitos y eso. Pero pues mi papá en aquella época pues quería de todas las formas de que sí, que yo fuera músico. Que yo tocara algún instrumento. Mi hermana recuerdo que me enseñó unos cuantos tonos, acordes, etc. Y algunas melodías. El piano. No, en guitarra. El piano fue como que un momento bien fugaz. Aunque tocó un poco, no estuve mucho tiempo con el piano. Entonces pues yo veía que mi hermana tocaba esta guitarra y mi hermano tocaba piano. Pues y mi papá pues tocaba todo lo que veía por ahí. En ese momento mi hermana me enseñó algunas cositas bien básicas y después mi papá ya era como que una obligación el tener que tocar la guitarra como tal. Ahí es que empieza la relación de amor y odio con el instrumento. Porque pues a una edad así pues como que ya tú no quieres estar trabajando de esa forma. Quieres hacer otras cosas, quieres jugar, tienes otras prioridades, otros pensamientos. Pero sí, llegó el momento que en realidad tú no deseas eso. Pero fue bien interesante porque él trascendió y evolucionó a otra cosa. Ya a los 13 años como dices ya tocaba profesionalmente, ya ganaba un dinero. Y luego de ahí, ¿qué pasó? Luego de los 13 años. Pues mira, a los 13 años ya pues yo seguí por mi cuenta estudiando con libros, etc. Y pues cogí clases privadas con un concertista de guitarra clásica, norteamericano. Estuve un tiempo con él, estudié mucha guitarra clásica, como dos años por ahí. Estudié todos los estudios, etc, etc. Todo lo que tenía que ver con la base de la guitarra clásica. Me gustaba mucho, me apasionaba ya en esa época. Pues posteriormente ya como en el 2000, en el año 2000, pues sí hice un disco posteriormente que tenía que ver con las composiciones mías que tenía unas melodías en la mente todas las noches divagando por ahí. Me puse a escribirlas e hice una producción. Se llama Libro de Sueño, que prontamente voy a recopilar otra vez para, si no regrabarlas, volver a reproducir los discos para entonces tenerlas accesibles al público. Porque así me han preguntado un montón de veces y tengo gente que tiene el disco que me dicen, mira, yo duermo con la música tuya porque es como relajante. Eso es como jazz. Otra vertiente, otra época dentro de lo que fue lo clásico y lo otro. Porque siempre me interesó ese género también mucho. Ese disco ya tiene otra inclinación que va dirigida hacia el jazz, hacia la música bossa nova, brasileña, latina, etc. Pero sí, era más libre como el jazz, con improvisación, etc. Y fueron 10 temas de mi autoría que grabé y pues me fue muy bien. Pues mira, en la High me uno a los grupos de videoproducción de la High. Estoy en la banda. Yo hice televisión cuando estaba en la escuela superior. También hice radio. En diferentes programas que ofrecía la escuela. ¿Estabas aquí en Puerto Rico? No, yo estaba en ese momento en Estados Unidos, en Massachusetts. ¿Y había un programa especial de audiovisual, cosas así? Sí, había un programa de videoproducción. Entonces yo trabajaba como ancla y también hacía sonido. También tenía una emisora radial que participaba ahí, entrevistaba a gente también. Diferentes personajes de la ciudad de Springfield, en Massachusetts. Que tuvieran que ir con la educación usualmente y con cosas culturales. Ya posteriormente, sí, ya profesionalmente, ya después que salgo de la escuela superior, sí, llego a trabajar en la radio, como un año, en un programa radial mañanero. Que era más político, más sátira, comedia. Y pues hacíamos personajes de comedia también, entrevistábamos, etc. Y ya hacíamos muchas cosas. Se llamaba el can de la mañana, con Oscar Cortés, en el municipio de Hollywood, en Massachusetts. ¿Qué año estábamos hablando? Estamos hablando del 96, 96, 97. Estuve ahí como año, año y medio. Todas las mañanas, a las 4 de la mañana allí. Y ya uno con las ojeras para hacer el show, que duraba 4 horas. ¿Y aún estaba en la high school? No, ya había terminado la high school. Cuando termino la high school, que estoy en ese verano, en la transición de entrar a la universidad, ya empiezo a trabajar en la radio. Estuve ahí, y tuve un montón de personajes cómicos, que todavía por allá la gente los recuerda, porque fueron bien chéveres en la época. ¿Te acuerdas de un nombre de esos personajes? Bueno, yo hacía un personaje que se llamaba Doña Chencha. O sea, trabajaba otro personaje, que era de un viejito también. Y pues, además, el personaje como tal, el mío, ¿no? Mi persona, que era pues entrevistar también a otras personas. Y para artistas, a Manny Manuel, el gran combo. Diferentes grupos que iban a la ciudad y los entrevistaba. Conjunto con Oscar Cortés, que era el productor de la emisora como tal. Ángelo, ¿cómo te sentías en este tiempo, en esta temporada? Pues mira, fue bien agradable, pero también estaba bien confundido con lo que iba a pasar con mi vida, porque yo no sabía qué iba a hacer. Yo quería seguir estudiando, obviamente, iba a estudiar en la universidad, pero, y pues fui aceptado en la Universidad de Massachusetts, pero en realidad, no sabía qué iba a estudiar. ¿Qué pasa? Que mi hermana, pues, es psicóloga. Yo quizás, con la intención de seguir esos pasos, pues, después de estar un tiempo estudiando las clases generales, pues me fui a una concentración en psicología clínica. De ahí surgen otras historias más. Mientras pasan todo este tiempo, yo sigo con la música, sigo haciendo cosas musicales. ¿Se la quitaba con la guitarra o con el jazz? ¿O guitarra con el jazz? Se la quitaba con la guitarra y el jazz. Y grabé con un grupo que dirigía Oscar de León, que se llamaba Los Adolescentes, que ahora se llama Pasión Juvenil, creo que se llama ahora. Hicieron un número bien famoso en aquella época, que se llamaba Me Tengo Que Ir. Ese número lo grabé yo, porque también estuvo los billboards en esa época. Y tuve la dicha de participar con ellos, un grupo de Venezuela. Posterior a ese, entonces es que me reúno con los productores de una cantante norteamericana, se llama Pink, nominado para un Grammy, como artista revelación. Y el remix que nosotros hicimos con el productor, pues estuvo ahí nominado. Y fue una experiencia súper brutal, porque tú conoces a tantas personas, que eso jamás se olvida. ¿Esa experiencia en particular, te abrió la mente para otros jumbos en tu vida? Claro, porque entonces ya yo estoy terminando los estudios allá, yo diciendo, pues yo lo que quiero hacer es música, pero estuve en Berklee College of Music, Boston, pero era muy caro. Y yo no tenía los fondos como para seguir estudiando, pues ahí como tal. Llego a Puerto Rico. Mi papá pues residía acá, reside acá en Guánica. Yo digo, pues voy a Puerto Rico a estudiar música. No me quedé, entonces me mudé de Massachusetts y llego acá a Guánica. Ya estaba graduado. Ya, sí, ya era psicólogo, pero no tenía idea de lo que iba a hacer, porque después que lo había hecho, pues no quería seguir en ese campo. Cuando lo hice como práctica, resultó ser que sí, como que era bien drenante y si tú no tienes como que la fortaleza para bregar con casos de personas con diferentes problemas horribles, porque vi cosas bien fuertes. Y sin llevarte a tu casa los problemas del cliente, ¿verdad? Ah, no, ese es el problema. Que entonces estamos ahí y de alguna forma nos involucramos, porque estamos con él. Y esa parte se quedaba con uno mucho. Y pues a mí eso no congeniaba, porque entonces yo tenía mis luchas por hacer, pero entonces estaba trabajando con las luchas de otra persona. Pues yo estaba buscando un norte en mi carrera, en mi vida, ¿qué yo voy a hacer? Quizás ese fue el detonante para decir, no, espérate, no, vamos para otro lado. Porque entonces ya después de haber terminado, y uno hacer eso y pues, como tal, trabajar en ese hospital, pues me dieron esa oportunidad de poder ver, en carne propia, lo que esta gente hace todos los días. Y yo dije, no, no, muchachos. ¿Ese hospital fue la práctica que hiciste? Es una práctica, sí. ¿En Massachusetts? En Massachusetts. Mudo a Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico? ¿Por dónde te fuiste? ¿A España o a Santo Domingo? Pues mira, pensé estudiar música en muchos lugares. Sucede que mi papá estaba acá en Puerto Rico, y pues, en realidad no tenía dónde llegar. Cogí, me metí en aquel tiempo al internet lento que existía, y conseguí un pasaje por internet. Y dije, el miércoles que vine, llevo a Puerto Rico. Y fue una cosa así, espontánea. O sea, me voy y me voy. Y mi mamá, pues como que, wow, pero ¿cómo te vas a ir? Y qué sé yo. Que no encuentro la forma de seguir aquí. ¿Para entonces viajabas por San Juan? Sí. ¿Y cuál era Puerto Rico? ¿Aplaudieron? Bueno, siempre. Todavía lo hacen. Todavía lo hacen, todavía. Muy bien. Llegas a Guánica, estás en Guánica, le dices, hi papi. Y él te pregunta, ¿verdad? Mira, ¿qué vas a hacer? Pero no, yo quiero estudiar música. Quiero estudiar música. Y entonces ahí nos podemos verificar en las universidades, el conservatorio, etc. ¿O sea que te apoyó? No, sí, pues claro. Porque mi papá es ingeniero, pero siempre quiso estudiar música. Pero entonces a él no lo dejaron tampoco. Porque el músico se muere de hambre. Esa era la... Y todavía, pues sí, mucha gente tiene esa visión. Gracias a Dios, pues, por mí... No he pasado hombre todavía. Papá me siempre me apoyó con eso, porque fue un deseo que quizás él no pudo tenerlo. Pero pues yo lo pude concluir en el paso de la vida como tal. Porque sí, inicialmente quizás ahora mismo estuviera en un hospital allá. Estás entonces en Puerto Rico, estás buscando con tu papá dónde estudiar, etc. ¿Y qué pasó? Pues mira, entonces encontramos las opciones, que era la YUPI de Río Piedra, el conservatorio, o la Intel de San Germán, que eran los que ofrecían concentraciones de música como tal, más el conservatorio y la Intel, porque la YUPI y la Católica tenían unos programas que no eran específicamente lo que yo quería. Eran humanidades con una concentración en música. Entonces yo quería ser música, música como tal. Y entonces, pues, ahí es que me reúno y estamos trabajando a ver dónde voy a ir. Y entonces, pues, en ese tiempo, pues, estoy un tiempo en San Juan, en el conservatorio. Y allá estoy estudiando, he estudiado guitarra clásica un gran tiempo. La costumbre del viaje a San Juan, pues, me era difícil también. Porque, pues, vivía mi papá en Guánica y, pues, no tenía como tal la forma de estar viajando constantemente. Y entonces, es que, que he decidido, pues, San Germán me quedo aquí al ladito de Guánica. Voy a San Germán y sigo estudiando. Es donde, posteriormente, termino la maestría. Y entonces, este... Maestría en música. En educación musical. El bachillerato lo hice en música aplicada en performance en guitarra clásica. Empiezo a trabajar en la universidad en el 2007 como profesor allí. Posteriormente, pues, estudio en la Universidad de Arizona, donde hago un doctorado en educación, pero con una concentración en gerencia universitaria. Para trabajar en organizaciones, en diferentes vertientes educativas. Algo que tuviera que ver con lo que ya yo he hecho, pero a nivel administrativo también. Cuando regresas de Arizona, ¿qué haces acá en Puerto Rico? Pues, mira, cuando regreso a Arizona, pues, sigo, obviamente, en el mismo trabajo porque, pues, nunca, nunca lo deje. Nacen unas inquietudes. Bueno, no nacen, afloran, porque siempre estuvieron ahí. Que fue lo esto de la construcción de los instrumentos como tal. Fue bien interesante porque yo desde muy joven me veía, vi una guitarra que estaba rota. Y veía, ¿cómo es posible que ese sonido salga por ahí? ¿Cómo funciona la física de este instrumento? ¿Y cómo es por adentro? ¿Y por qué? Y esto, y esto. Me puse a conseguir muchos libros desde el año 90 y pico, 2000. Empiezo a involucrarme con muchos artesanos de acá también de Puerto Rico. Y de Estados Unidos. Y también españoles. Para ver y conocer. O sea, conocer una angustia increíble por conocer. O sea, era ansiedad. Yo mismo empiezo a reparar instrumentos. Sin conocer mucho de verdad. Más que lo que había visto en los libros. Y no es hasta hace un tiempo a tres que conozco a Lutiel de Cabo Rojo José Negrón que me dio la mano con la... pues la construcción de la guitarra es como tal. Ya posteriormente pues estudio con el español Carlos Busquiel en la escuela de guitarreros. Y entonces pues ahí seguimos estudiando siempre porque esto es algo que no termina. ¿Eso estudio como el que fue por internet o fue... Sí, el estudio hace constantemente. Nosotros nos comunicamos inclusive por vía Skype. Es un Lutiel muy conocido allá que hizo... Estudió con un Cerro Manillos que para los conocedores pues le llamaron el Estradivarius de la guitarra. Es un de los pilares más grandes que existen de la guitarra pues es un estudiante de él como tal. Hoy en día eres profesor de la Universidad de Interamericana de San Germán. Eres Lutiel. Construye guitarras en tu caja. Solamente guitarras, ¿verdad? Guitarra es por ahora. Posteriormente empiezo a hacer otras cositas que tengo en mente. Sí, pero por ahora guitarra. ¿Estás especializado en cuerdas? ¿O escucha algo así? Sí, al ser la guitarra el instrumento que uno ejecuta pues la presencia y la ansiedad de tú hacer un instrumento que tenga un sonido inimaginable que solamente existe en las locuras de la mente de uno pues uno busca el sonido donde no existe en realidad. Y si trato de conseguir ese sonido pues lo hago con cada instrumento que voy a seguir haciendo hasta que llegue a un lugar donde yo me sienta satisfecho pero yo siento que a veces pero en realidad ese momento no va a quedar que simplemente es una ilusión porque ya el sonido está ahí. Es que uno busca algo efímero algo perenne. Es una cosa platónica pero a lo mejor sí el sonido está en la zona. Mucha gente le gusta gente que tiene instrumentos míos pero en realidad seguimos en esa búsqueda constantemente de conocer. Bien, Ángelo. Estás en Puerto Rico Vives en Laja un lugar excelente un lugar precioso de aquí se ve el Valle de Lajas parte de él. ¿Qué proyectos tienes hoy en día? Además de ser como el luthier de guitarras ¿Qué otros proyectos tienes actualmente en esa línea? Como para el 2009 yo estuve tocando en Nueva York y tuve una entrevista de la revista Guitar Magazine. Entonces me entrevistaron personas de la marca de la guitarra Godin que es una guitarra que fabrican en Canadá en Quebec, Canadá. Ellos me entrevistaron bien chévere que se yo cogieron mi información. Salió un artículo de ellos Fred Di Santo que es el de Relaciones Públicas de ellos internacionales de los artistas me pregunta que si yo quiero ser un artista de ellos como tal. Bueno, con una exclusividad de la guitarra Godin en Quebec. Pues, imagínate, una cosa bien chévere porque son los instrumentos que yo llevo usando hace mucho tiempo y obviamente dije que sí. Ellos me envían instrumentos constantemente para evaluarlos, escribir. También soy columnista de la revista que ellos hacen anual. ¿Qué se llama? Se llama Godin Magazine edición anual donde ahí hay muchos foros donde los guitarristas que tocan sus instrumentos como tal ponen reseñas de tal guitarra o de tal cosa o esto lo hicieron bien, esto no, estas cosas. También pues de las cuerdas de Adario hice columnas, cuerdas muy buenas. Es como el estándar de los guitarristas. Ahora mismo estamos en planes de una guitarra que va a ser un signature de una guitarra a mi estilo que estamos trabajando en el diseño. O sea, el diseño lo tengo yo, lo estoy trabajando yo para que entonces ellos hagan la manufactura de ese instrumento. Y yo espero que ya prontamente eso salga al mercado porque si, eso va a ser internacionalmente conocido por el diseño mío. Entonces, un signature Angelo Nazario de la Godina. Danos un lado de cómo va a ser ese diseño. Pues mira, es bien parecido al diseño normal que ellos tienen. Lo único que va a tener unas modificaciones en dónde va a generar el sonido, dónde van a ser los escapes de aire en cuanto a la vibración. Está hecho con unas cámaras dentro del cuerpo de la guitarra donde el aire va a impulsar más y entonces el instrumento como tal va a tener más sonoridad en cuanto, porque usualmente esos instrumentos los usan conectados, ¿no? Haciendo un amplificador, etc. Pero, por este medio va a ser utilizado conectado, o sea, con un amplificador o se va a utilizar también acústicamente sin necesidad de eso porque los cambios que vienen van a ser bien significativos en cuanto a la acústica del sonido. Va a ser mucho, mucho más grande de lo que ellos siempre han tenido la tendencia. Y pues estamos trabajando con eso, con el diseño para ver este, para cuándo puede salir. Pero es un proceso un poquito tedioso, tardío porque tienen que verlo entre mil personas antes de que den el sí. Pero nada, estamos trabajando con eso, por lo menos ya ha sido aceptado. Ahora es cuestión de trabajar en el diseño porque pues, yo personalmente pues estoy trabajando con ellos, cada semana nos comunicamos para ver cómo va eso y le digo otras especificaciones, entiendo que debe de bajarse esto, otras cosas. Y hay un prototipo ya, pero pues, yo entiendo que el que me envía pues se tiene que mejorar. Referente a las cuerdas, Godín produce cuerdas, ¿verdad? Godín lo que sucede es, ellos producen cuerdas, pero ellos están aliados a De Adario, que es una compañía súper grande de cuerdas para guitarra eléctrica, para guitarras, inclusive de cuatro hacen cuerdas. y entonces y entonces están aliados a De Adario y De Adario es el que le produce las cuerdas a Godín, pero entonces ellos las empaquetan como tal en su fábrica. Como son de la misma compañía, pues ya yo he hecho reseñas, me he enviado lo último, cada cuerda que sale, pues yo la pruebo antes que salga el público al mercado y escribo reseñas sobre eso en columnas, etc. en cuanto a la afinación, la duración, cuánto dura más el sustain, cuánto más se sostiene el tiempo, el volumen, el tono, el bonito, todo esto. Entonces, pues uno va viendo y de acuerdo a eso tienes que probarla por lo menos por tres meses antes de hacer eso. Y es bien interesante porque la cuerda va cambiando y tú vas viendo eso que son proyectos nuevos. Y pues lo que se está usando mucho ahora es la fibra de carbón para las cuerdas, el nylon ya se está quedando un poquito más atrás el sonido de la fibra de carbón es un poco más fuerte aunque no es el mejor porque a mí personalmente no me gusta tanto es mucho más brillante y como suene suena un poco más latoso el nylon pues todavía tiene la calidez en ese aspecto pero sí tenemos que admitir que la fibra de carbón es mucho más más fuerte va a crear más volumen en el instrumento. ¿A dónde va el arte hoy en día en Puerto Rico? ¿A dónde vamos con el arte en Puerto Rico? Pues mira yo entiendo que según las épocas que vivieron nuestros antepasados de la edad media la época medieval resurge un renacimiento ¿no? Un renacer de las artes del siglo XV yo entiendo yo entiendo que este es el momento propicio para nosotros de velar nuevamente todas las artes o sea lo que eran las artes principales la pintura la escultura la literatura la arquitectura y la música que es el único arte sonoro después que le añaden el cine el teatro etcétera pero las iniciales o cualquier tipo de arte yo entiendo que este es el momento propicio por todas las cosas que pasan socialmente en el mundo ¿no? tenemos que tener en cuenta que la música tiene unos poderes unos beneficios increíbles para la salud social no para la salud individual eso es tan solamente sino que esto ayuda y beneficia al ser humano de una forma increíble los estudios muestran según nuestro psicólogo Howard Garner en el libro Frames of Mind él habla sobre las inteligencias múltiples y pues habla de de unas inteligencias que él hizo inicialmente ahora se las han añadido pero que descubren científicamente que la música puede agudizar las otras inteligencias que tenemos la intrapersonal la interpersonal etc todas las inteligencias la música es la única de ellas que puede ayudar a que las otras inteligencias se ensanchen que crezcan también entonces pues si vemos de esa forma nosotros podemos ser más inteligentes más intelectuales por medio de la música y se ha comprobado en países como Finlandia en Corea pues los estudiantes tienen que que hacer música tienen que hacer música volviendo a lo que me preguntaba entiendo que por lo menos en Puerto Rico y en el mundo debería ser el renacer otra vez de la arte pero yo por encima de las otras artes defensor de las artes como quiera yo pongo la música en un sitio porque vemos los efectos que tiene en todo en el Alzheimer en la salud en la salud mental es terapéutico completamente tenemos concentraciones ya en Miami en Frost School of Music sobre musicoterapia musicoterapeutas que en diferentes lugares de Europa está funcionando como un vehículo brutal grandioso en Puerto Rico actualmente se está trabajando un proyecto de ley que se llama 584 salemos las bellas artes pero se ha estado trabajando constantemente para que por lo menos en las escuelas en todas las escuelas hayan maestros de bellas artes que nuestros jóvenes que son un futuro del mañana ¿no? tengan esa oportunidad tengan la oportunidad de experimentar con las artes no importa cualquiera que sea obviamente pues con la música ya yo creo que sería más un derecho humano yo entiendo que cada ser humano debe tener la experiencia de estudiar música hay muchos educadores como lo fue Suzuki Kodal y Carl Orff y diferentes que notan el cambio significativo que hay cuando un joven a bien temprana edad no tiene que tener una edad específica tiene los beneficios y lo hacen mejores ciudadanos lo hacen mejores seres humanos lo hacen mejores personas humanizamos sensibilizamos y tenemos artes constantes la música es algo increíble y también obviamente las otras artes pero en mi caso que estoy bien adentrado con eso lo he visto he tenido la oportunidad de tocar en centros de Alzheimer y ver personas que no hablan que no se mueven y cuando escuchan música todo cambia completamente empiezan a recordar las canciones y las cantan completamente sin tartamudear ni nada o sea que es sumamente increíble el efecto el beneficio que tiene esto para estas personas que sufren de esa enfermedad que es como una amnesia que les da y en realidad pues esto debería ser un renacimiento un renacer de las artes del siglo XXI debe de continuar y Puerto Rico y estos programas como Agiterapia etcétera tenemos que seguir fomentando esto porque esto es muy importante de esto depende muchas cosas que todavía los gobiernos o diferentes vertientes políticas o lo que sea pues no nos no nos han brindado esa oportunidad de exponer así que nosotros tenemos que seguir poniendo nuestro organito de arena lo que hace lo que haces tú Walter es magnífico porque llevas esa hoja a otros países seguimos en lucha y seguimos apoyando las artes vamos a hacer una invitación a todos nuestros oyentes a nivel mundial que se suscriban a esta página de Agiterapia va a haber una forma en la parte de abajo del podcast donde se pueden suscribir y podemos entablar una comunicación si usted tiene ideas o tiene recursos que pueda proveer no me refiero a recursos materiales sino las ideas los conceptos que pueda traer para crear una fuerza en pos de levantar esta cultura musical que estamos hablando aquí en este momento claro que sí entendemos que es completamente necesario es justo y necesario más en esta época que estamos viendo tantas cosas pues de diferentes vertientes pero sí hay muchos problemas de salud mental increíblemente hay muchos problemas políticos hay mucha hostilidad en el ser humano y pues esto nos puede librar de muchos problemas muchos problemas futuros y esto es una prevención Nazario doctor Nazario Sepulveda donde te pueden conseguir sea para que quiera construir una guitarra contigo o quiera una orientación referente a música teoría de música etcétera donde te pueden conseguir yo doy clases aquí también en mi casa aquí mismo en este cuartito clases privadas estudiantes avanzados aprendices de todas las edades mira me pueden conseguir 787 543 3582 aquí pues cualquier duda que tengan referente a la música y a lo que es la guitarra como tal pueden comunicarse conmigo también estoy por facebook a Angelo Nazario sigamos el camino de fomentar esto que estamos haciendo tratar de llevar esa voz y que siga trascendiendo a otros hogares y todas las personas que escuchan este podcast muchas gracias Nazario gracias a ti Walter y siempre bienvenido aquí en mi hogar gracias seguro que sí como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de canciones entre poema y canción en tratar de buena gana la literatura ya te salen para la revolución o no te salen 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 Gracias por ver el video.